Donde estuvo la cosa muy interesante es acá en Santa Fe, a propósito de las nuevas autoridades. Después voy a hablar de la coalición gobernante, que también tengo información. Pero ahora, no lo quiero demorar, está en línea el nuevo presidente de la Unión Cívica Radical, que es el senador provincial por el departamento San Cristóbal, Felipe Michiklik. ¿Cómo le va, senador? Buen día, o presidente, como quiere que le llame, no sé. ¿Cómo le va, María Herminia? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Un saludo para todo tu equipo y para la gran audiencia de tu programa y de la radio. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien, por suerte muy bien. Bueno, yo veía que acto importante no pocos pueden sentar de un lado al pro y del otro lado al socialismo, como ocurrió el día jueves a propósito de su asunción como presidente de la UCR. Sí, la verdad que fue un acto multitudinario. Estamos, por supuesto, muy agradecidos, muy contentos y agradecidos. Primero con los militantes y los simpatizantes. Tuvimos más de 1.200 personas en el puerto, en la capital provincial. Dirigentes de la Secretaría Nacional, como el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, gobernador radical. También estuvo Martín Lustó, el senador nacional por la capital. Y otros dirigentes, como Viano Yacovici, Marcelo Stubrin, también estuvo Hernán Rossi. Me contaron, estuvo también el Cotinocilia, que no suele ir a demasiados lugares. Tenemos una amistad en los últimos años. Digamos, nos conocemos, o sea, yo lo conozco a él porque él fue quien fue nada más ni nada menos que el ministro del Interior, de Eduardo Alfonsín, un ministro que hizo una trayectoria. Sí, sí, sí. Y bueno, lo invité muy especialmente y tuvo la referencia también de estar acompañando. ¿Y estuvo el Changi también, Felipe? Por supuesto. El Changi es una institución dentro de la institución. Sí, claro, claro, claro. Todos nacimos o vivimos la política y empezamos la política en la mano de él, en el radicalismo, aquí en Santa Fe. Entonces, sigue militando, sigue también trabajando y tiene su propio sector interno que ha contribuido a la unidad que tenemos en el radicalismo. Pero también la importancia de que hubo 10 partidos de la oposición presente acompañando este recambio de autoridades mayormíneas. Estuvo quienes están en el centro progresista como el socialismo, el partido Creo, el intendente Capge, el partido GEN y la educación progresista. El sector del socialismo estuvo presente Antonio Bonfáquez, gobernador, Clara García, diputada provincial. Farías, el presidente. Pablo Farías, presidente de la Cámara de Diputados. Estuvo también Enrique Estevez, diputado nacional y secretario general del Partido Socialista. Los partidos que estamos en Juntos por el Cambio, además de la Unión Sin Carreta, estuvo el PRO con Federico Ancelini, con Cunha, con Gabriel Chupitácez y de otros. La coalición cívica también. La coalición cívica con Sinalesma, también el Partido 1, el Partido UCD, también el Encuentro Federal-Republicano. ¿Eso vendría a ser del peronismo? Hay varios de ellos que han estado militando en el peronismo y hoy están militando en el partido que conduce el ficheto a nivel nacional. Le hago una pregunta, porque parecía que a través de un documento, hace cosa de 20 días, un mes atrás, el Frente de Frentes arrancaba. Después pareció que se desdibujaba. ¿Esto es un renacer del Frente de Frentes, incluido el socialismo, o todavía no? No, no fue una, digamos, asociación de nuevas autoridades. Aprovechamos para invitarlo y, por supuesto, también está la idea de empezar en el diálogo, a confluir en la creación, porque muchos dicen, van a sumar talas unos a otros. No, acá es la creación que pretendemos, y un Frente mucho más amplio, mucho más potente, con un acuerdo programático sobre los temas, principales temas que nos interesan responder de la mejor manera a los santafesinos. Y tenemos esa necesidad, y nosotros los radicales sentimos que tenemos esa urgencia, por los problemas que está viviendo la provincia de Santa Fe, que lo hemos visto en estos días, Mariela. El tema de la seguridad, toda esta desaveniencia entre funcionarios, en el funcionamiento, en el Instituto de Seguridad, las respuestas que tiene que dar el gobierno de la provincia, y que la falta de respuesta lo termina pagando la gente, con mayor seguridad. O el tema de la justicia, el gobernador manda 10 pliegos, la legislatura, como poder independiente, están representados incluso el justicialismo, la comisión de acuerdo, establece que tiene el quórum, o tiene dictamen favorable, y después de haber sido analizado, digamos en entrevista, a los candidatos a jueces, 6 de esos 10 pliegos, o sea que 6 jueces podrían avanzar, y el Ejecutivo no está de acuerdo, y retira los 10 pliegos, y deja sin jueces, entre otros, a Rosario, a Reconquista, a Rafaela. Digo, y podríamos seguir sumando el hecho de tener ministerios compartidas subejecutadas, con todos los problemas que tenemos, y el gobierno sigue acumulando recursos en el banco, y podríamos seguir... Bueno, necesitamos un proyecto superador, y que le dé respuesta a los santas vecinos, y para nosotros es la conformación de un gran frente, donde podamos tener un programa de gobierno, donde estemos todos en un pie de igualdad, y a partir de ahí podamos gobernar, después de ganar las elecciones, por supuesto, gobernar la provincia de Santa Fe, para darle a los santas vecinos el gobierno que se merecen. A ver, Santa Fe fue capaz de hacer la primera autopista del país, de hacer la obra del túnel subjubial, de darle a sus jubilados del 82% móvil, de tener inversiones importantes en materia de presupuesto educativo, y tantas otras cosas más, esa Santa Fe es la que nosotros queremos reeditar, de aquí al futuro, por eso decimos que queremos empezar a construir un mejor futuro para todos, y hablar de temas que para nosotros son cruciales, establecerlos en una agenda de trabajo, como la política de género y diversidad, la economía del conocimiento, hablar sobre el tema del cambio climático, hablar y discutir sobre temas que tienen que ver con las juventudes, para evitar que muchos chicos, creando oportunidades, como hoy muchos jóvenes, piensan que la salida es referencia, y hablar de temas de obras de infraestructura, de una mejor calidad educativa, de mayor acceso a la salud, bueno, de potenciar el sistema productivo para generar oportunidades, bueno, estas son las cosas que nos interesa charlar y dejar de lado muchas veces prejuicios, diferencias, cuestiones sectoriales o partidarias, y pensar en la gente, pensar en Santa Fe, los santafesinos, y para eso necesitamos unirnos, no amontonarnos, unirnos, digamos, a través de acuerdos, y elaborando un buen programa de gobierno para el futuro, para que Santa Fe pueda tener un mejor futuro. Senador, uno ve, yo cuando usted llegó al aire estaba conversando sobre información, no estaba adjetivando de lo que le cuesta a la coalición opositora mantenerse, de eso donde los planes todavía no están. ¿Ustedes qué toman? ¿Qué aprenden? ¿Aprenden con H? ¿Qué aprehenden? Mire, a ver, lo dijo Gustavo Valdés, ¿sabe cuántos partidos políticos están en la coalición de corrientes? No. Treinta y uno. Mil. Treinta y un partidos. Y dijo, créame que no es fácil. Y por supuesto que, si es difícil, se va adelante un partido político, con distintos sectores internos. Mucho más difícil es una coalición de partidos. Pero nosotros ya tenemos en Santa Fe experiencia maya niña. Porque hemos estado, por lo menos también, siete, ocho, diez partidos en el Frente Penicista. Y hemos podido llevar adelante gobiernos que han ido incluso mejorando en su funcionamiento, en las relaciones. O sea que en esa experiencia, y en el hecho de no, seguramente de evitar cometer errores que hemos cometido, tenemos ese aprendizaje como para poder reeditar un frente incluso más amplio con otros partidos. Que muchas veces lo que parece y que aflora es la cuestión dogmática o ideológica. Y la verdad que cuando nos ponemos en el diálogo, a charlar por eso, yo también decía en mis palabras que va a necesitar mucho diálogo, mucho intercambio de ideas, de opiniones. Como decía el lejano de Bonfatti, mucho, tomar muchos mates en ese diálogo. Bueno, estamos dispuestos a hacerlo. ¿Y quién es el parante? Humildemente, lo digo, ¿no? El que entendemos que tiene asignado ese rol de articulador y de nexo es la Unión Cívica Radical. Porque nadie rechaza a la Unión Cívica Radical. Nadie dice, no, con la Unión Cívica Radical no nos queremos reunir. Y de hecho, pasó las otras noches. Invitamos y tuvimos diez partidos que nos estuvieron acompañando. Bueno, esto es lo que vamos a trabajar muy fuerte. Así que, bueno, ahora todos me asignan la responsabilidad a mí. Todos me decían, esta. Y sí, y sí. La asumimos, la asumo. Yo decía, apelando a un dicho futbolero, no voy a dar ninguna pelota por perdida. Por perdida. Ahora, también hizo un buen trabajo su antecesor, ¿no? Muy buen trabajo. Carlos Arzendini hizo un trabajo extraordinario, al igual que como presidente del Comité Provincial, acompañado por corregionarios y corregionarios en la mesa de conducción, y también el senador Isabel Enrico como presidente de la Convención. La verdad que, acompañado por todos los sectores. Yo, ¿viste ese dicho que dice Argentina Año Verde? Sí. Bueno, esto tendríamos que llevarlo a radicalismo a Año Verde, porque la verdad que la unidad que tenemos hoy, la relación entre los distintos dirigentes y de los distintos sectores, que muchas veces nos mirábamos así medio de reojo y decíamos la desconfianza, no. Eso se ha superado y tenemos una unidad consolidada. Realmente esto a nosotros nos satisface porque parecía que no iba a ser, y no fue fácil, por supuesto, conseguirlo. Y este es el mejor aporte también que le puede hacer el radicalismo a la conducción de ese nuevo frente, ese frente más amplio, porque estamos ordenados, porque estamos ya en una unidad que seguimos discutiendo, porque nosotros, el radicalismo es un partido horizontal, ¿no? de mucho debate, mucha discusión, pero digo, tenemos hoy una unidad que ya está consolidada y que viene de un proceso de más de dos años y medio. ¿Y qué pasa si aparece un Miley? Bueno, esto ya fue muy claro en el ámbito de Junto para el Cambio, de distintos partidos, si bien siempre hay voces y demás. Nosotros apelamos a partidos y a dirigentes que ya tienen experiencia, ¿no?, en el tema de la gestión, de gobierno, de representación, que no vienen con ninguna propuesta facilista o a denostar la política o que vienen con planteos antipolíticos o, digamos, nosotros que pretendemos y queremos estar llevando adelante un programa con quienes nos den previsibilidad, certidumbre, y que no vengan con cuestiones facilistas o como que, bueno, de la noche a la mañana se puede solucionar todo y hay que derrumbar todo y para volver a hacer. Yo creo que hay que mejorar muchísimas cosas, pero hay también cosas que hay que tomarlas y que hay que potenciarlas y que el entendimiento tiene que ser justamente compartido, que tenemos una historia común, ¿no?, que se ha demostrado al margen de, digamos, de todas las situaciones complejas que tenemos, de muchos errores, de cuestiones que hoy vemos que no hemos podido solucionar, pero que en definitiva tenemos una historia en común y a eso apelamos. Senador, ¿cómo van a dirimir, no me diga que falta mucho, porque en política la previsibilidad es una herramienta importantísima, ¿cómo van a dirimir candidaturas? Porque por ahora están en los planes, pero ¿hay muchos que ya han manifestado o qué quieren ser? Primero vamos a ver cuántos quedan realmente como candidatos, ¿no?, porque esto muchas veces en todos los partidos y en los procesos muchos manifiestan que van a ser candidatos y después hay que ver qué sustento, qué apoyo tienen. Pero siempre tenemos que, como todo, comenzar por el principio. Primero la elaboración, la organización del espacio, es el programa de gobierno y después aparecerán los candidatos, que ya hay candidatos o personas que manifiestan que quieren ser candidatos. Bienvenido. Y tenemos la ley vigente, la ley de temas abiertos, simultáneos, obligatorias, que seguramente los otros espacios también la van a utilizar, porque significa cada elección primaria también un posicionamiento de las fuerzas políticas de cara a las generales. Entonces, en tanto y en cuanto tengamos procesos internos como el que tuvimos nosotros, como el que tuvo el Frente Progresista con dos listas, o como el que tuvo, junto por el cambio, con cuatro listas participando. La verdad que fueron elecciones de ideas, de propuestas, sin chicanas, y eso es lo que tenemos que garantizar. Y ahí saldrán los mejores candidatos elegidos por la gente para que nos representen en la elección general. Senador, yo debo serle honesta. Hace un rato comentaba que para mí el presidente Fernández puede acertar en determinados temas. Ahora, al no manejar la inflación, es como que tiene su gobierno una cruz. Y yo creo que en el caso de Santa Fe, muchos de los temas que usted mencionó, de la producción, etcétera, etcétera, pueden estar bien. Pero con el tema de la inseguridad, el gobernador tiene esa cruz que yo le asigno al presidente. En ese tema, ¿qué están pensando? Porque esto no es un tema, ya lo vemos que no lo puede resolver alguien solo. Bueno, ayer lo hablábamos con Maxi Puchalo, por supuesto. Y si usted ve cuáles fueron mis apreciaciones, que solo no podemos, fue una de las frases y que necesitamos justamente por eso muchas más voluntades y muchas más opiniones y participación de distintos actores de distintos partidos para solucionar demandas de la sociedad que son complejas, como la situación que estamos viviendo en la inseguridad. Y ayer lo hablábamos con Maxi Puchalo, ayer estuvimos visitando, lo estuve acompañando en una visita a la Bolsa de Comercio Rosario, realmente una institución extraordinaria y un prestigio y una trayectoria y un empuje tremendo. Y salió el tema de la seguridad y justamente hablábamos de cómo se trabajó en el Frente Progresista que por supuesto estuvimos todavía lejos de solucionar o de estar en índices adecuados en materia de inseguridad, pero que Maxi les comentaba cómo habían bajado, por ejemplo, el tema de los homicidios, pero que no pase una reacción solamente por tener más policía o tener más móviles, sino que tiene que haber una borraje integral del problema de la inseguridad. Y teníamos nosotros el Plan Abre, el Plan Abre, el Plan Vuelvo a Estudiar, había contención, había respuestas permanentes a distintas franjas de la población para poder incluirlos, para darle contención, para hacer un acompañamiento. Tenía reuniones todos los sábados en lo que es el ojo que habían, digamos, hecho adelante con distintos sectores de la ciudadanía de Rosario donde había permanentemente una idea de transmitir cuál era el programa de seguridad y qué era lo que se quería hacer en la reforma policial y demás. Bueno, todas esas cuestiones se desarticularon en el gobierno de Omar Perotti y en la gestión como ministro de Zahid. Pero además hay una gran diferencia también y esto lo tengo que decir con todas las letras, María Elmiña. En Maxi Pujaro, en la gestión de Miguel Litt, un presupuesto de 3.000 millones de dólares en los cuatro años en el Ministerio de Seguridad. No tuvo una sola denuncia que buscaron de todos lados por corrupción. El ministro Zahid que decía que era el más honesto, el más eficiente, el gran ministro, acaba de ser incrustado en la investigación que tiene que ver con el tema de la compra de armas. Bueno, hay diferencias en las gestiones, no solamente en cómo se trataba el tema, en cómo se abordaba, en las reuniones con Zahid vos no te podías reunir. La Aña es otra cosa. Está haciendo un gran esfuerzo el actual ministro, pero bueno, la circunstancia, la situación que se desmadró después de esta gestión del fabuloso ministro Zahid, estamos pagando las consecuencias y el gobierno y la sociedad y todos estamos pagando las consecuencias. Digo, hay una diferencia muy importante en lo que fue la gestión de un gobierno y la gestión de un ministro con el ministro que le sucedió. Bueno, esperamos que ahora pueda haber mejoras en esta cuestión por la sociedad. Lo reclamo y lo está padeciendo. Lo está padeciendo principalmente los vecinos de Rosario y de Santa Fe porque gracias a Dios en el interior tenemos también inseguridad pero no tenemos homicidios. Son contados gracias a Dios con... Sobran los dedos de una mano pero vivimos distintos en el interior. Pero la verdad que uno... Ayer estuvo en Rosario y es como que estamos todos tensionados cuando uno va porque sí, bueno, por supuesto gracias a Dios no pasó nada o estuvimos bien pero digo, todas estas cuestiones que han ido cambiando nos desgarran a todos porque hay una situación que prácticamente es inmanejable. Ahora, hay una gran responsabilidad de esa primera gestión ministerial que tuvo el gobernador Perotti y que defendió a ese ministro a capa y espada y la verdad que se equivocaron y feo, bueno, está visto la situación que tiene hoy ante la justicia el ministro que lo que decíamos en la oposición estábamos equivocados. Felipe, muchísimas gracias por todo este tiempo y por charlar de estos temas así que, bueno. Gracias a vos María Miña y un saludo cordial y feliz día de trabajador mañana para todos. Cómo no, muchas gracias. Bueno, hasta luego hemos conversado con el senador provincial del departamento San Cristóbal de Santa Fe pero además a partir de este jueves presidente del comité provincial de la UCR.